El manager de la selección mexicana de béisbol, Edgar González, lamentó haber perdido ante Italia 9 a 10 cuando tenían uno de los mejores cerradores de grandes ligas. Precisó que los lanzadores hicieron un buen trabajo por lo que llegaron a la novena entrada con ventaja. No obstante aseguró que los jugadores están preparados y positivos para su siguiente juego. Con imágenes e información, Diego Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.